¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo está ese nene de Titi! ¡Mira qué grande tú estás! ¡Tú tienes muchas novias, verdad! ¿Cuántas novias tú tienes? ¡Titi! ¡Titi! Tengo como tre novias en la escuela ¿Cómo es? Mira a ver, que te doy un chancletazo Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Hey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a toda con VIP, VIP, hey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, hey, que se ríen las pieles metí Un VIP, un VIP, hey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Y una dominicana que juega bombón Juga, juga bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión Y yo que me casé, te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una mañana otra Ey, pero no hay moda Titi me pregunto si tengo muchas novia Ey, ey, muchas novia Hoy tengo una mañana otra Pero ven acá muchacho Y para que tú quieras tanta novia Me la voy a llevarla toda con V.I.P Un V.I.P Ey, saluden a Titi Vamo a tirar un selfie Say cheese Ey, que sonrían las que ellas les metían Un V.I.P Un V.I.P Ey, saluden a Titi Vamo a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria para ti Que sorteamos, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Oye que hace frío Y mi nena te va Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogenito Ey, y llevarse crédito Ya me aburrí Quiero un toquito inedito Ey, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí 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 No, 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 no Sorry, yo soy así Yo, sino otros No, no te enamores de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.